Yo no puedo volver a Colombia Nunca Rebelión Narcotráfico Nueve casos de homicidio fuera de combate Voladura de siete oleoductos Y tres casos de secuestro extorsivo No hay otro método Que no sea violento Y actualmente soy refugiado político aquí en el norte de Suecia Sabroso Relajado Relajado Fuera de radar Plenamente realizado en la vida No hay otro método No hay otro método No hay otro método No hay otro método Gracias.